Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Estábamos transmitiendo hace unos segundos, pero hubo un pequeño problema con la conexión. Ya estamos de vuelta. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto más grande por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días sobre marketing, negocios, desarrollo personal y compartir contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Qué bueno que ya se están volviendo a conectar. Les decía que tuvimos un pequeño problema en la conexión hace unos minutos, pero estamos de vuelta. Hoy voy a hablarte sobre un libro que se llama Bien Hecho de Ken Blancart. Bien Hecho de Ken Blancart, realmente fabuloso. Uno de los gurús en el ámbito de la administración de personal, de la administración de empresas. Una vez más, saludos para ti, Wilson. Qué bueno que ya se están conectando. Inspiramos a personas en todo el mundo, porque mi objetivo es, si tú me ves a mí, hacer algo imposible, literalmente, para muchos, que es leer mil libros en mil días y compartir en un video, que está en Facebook en vivo y en YouTube en vivo, sin importar si está lloviendo, sin importar si hay un problema, sin importar si yo tengo problemas personales, sin importar nada, durante mil días vas a tener eso. Estoy compartiendo contigo mi energía, mi pensar, mi filosofía, para que tú también desarrolles ese poder interno en ti. Ese es mi objetivo, llegar a millones de personas en los próximos tres años, compartiéndote un libro por día y convirtiéndonos todos juntos en leyendas. Esa es la invitación a que me acompañes en este viaje, para que tú también desarrolles el músculo de la grandeza. La grandeza es un músculo, señoras y señores. La grandeza es un músculo, anótalo. Hola, Pico, qué bueno que estás por aquí. Por fin te agarré en vivo otra vez, soy fiel seguido. Muchísimas gracias. Pues bueno, Pico, vamos a empezar a aprender un poco de todo esto. Bien hecho ese libro del día de hoy. Se llama así porque habla sobre cómo administrar al personal. Es un libro fascinante, incluso un poquito romántico y bonito, en ese sentido, porque lo que habla es al respecto de las ballenas. Resulta que un director de una empresa va a Walt Disney, a Disneyland, más bien a Disneylandia, y ve el espectáculo de las ballenas. Hola, chicos y chicas, qué bueno que están por ahí. Muchas gracias por compartir tu positivismo. Dice Lewis, Jairo, muchísimas gracias. Espero convertirme en leyenda también. Ese es el objetivo, que todos juntos alcancemos la grandeza. Acompáñame en el viaje, por favor. Comparte este conocimiento con otras personas. Compártelo en Facebook, compártelo en Twitter, porque queremos llegar a millones para que podamos todos juntos ser leyendas, tener actitud extraordinaria y transformar a otras personas. Sabes que es como una pequeña pirámide, es como una pequeña cadena. Si tú tienes un nivel, un nivel tonal, le llamo yo, porque uno de mis mentores habla sobre esto, una escalera tonal. Si yo estoy en la pirámide de la escalera, estoy arriba y tengo energía alta, y tengo poder, y tengo entusiasmo, y tengo capacidad, entonces lo comparto con otras personas. Y esas otras personas lo van a compartir con otras personas, y eso es con otras personas, y todos vamos a tener mucho más poder. Pero bueno, sigamos avanzando sobre este libro y el aprendizaje del día de hoy, que es cómo administrar a tu personal. Si tienes un equipo de trabajo, e incluso lo puedes administrar contigo, contigo mismo, contigo misma, para tener más energía, más motivación, y siempre estar hacia adelante, siempre estar enfocándote en lo positivo en tu vida, y obtener mejores resultados. Aprendamos un poco, como te decía. Resulta que el director de una empresa llega a ver a Disneylandia el espectáculo de las ballenas. De la ballena Shamu, la orca Shamu, un animal impresionante con 5,000 kilos de peso, y él se queda impresionado. ¿Cómo es que pueden los pequeños entrenadores realmente dirigir a una ballena de 5,000 kilos, y a dos ballenas de 2,500 kilos, saltando 3 metros de alto? Se quedan todos impresionados. Recién salen las ballenas, quedan admirados. ¿Qué tiene que ver esto con un negocio? ¿Qué tiene que ver esto con la administración de personal? Pues esas son las lecciones que estamos a punto de aprender. Si tú tienes un equipo de trabajo, o si tú a veces sientes que no tienes motivación personal, entonces necesitas aprender estas lecciones. Tan importantes para aumentar tu efectividad, la de tu equipo de trabajo, la de tus socios, tus amigos, incluso tus familiares. Así que este conocimiento es vital para toda persona. Presta mucha atención entonces. Básicamente, cuando este personaje, el director de esa empresa, vea que las ballenas saltan 3 metros y pesan 2,500 kilos, se acerca al entrenador al terminar el espectáculo y le dice, te voy a dar el dinero que quieras si tú me enseñas qué es lo que haces, cuál es tu secreto para manejar a las ballenas. ¿Será que las haces pasar hambre, las golpeas? ¿O cómo haces para que puedan hacer esas cosas extraordinarias? Que una ballena de 5,000 kilos salte 3 metros de alto y siga todas tus instrucciones. Y le pregunta, ¿qué haces? ¿Las golpeas? ¿No les das comida? ¿Cómo las dominas? ¿Cómo las manipulas? Y el entrenador se le queda viendo molesto y le dice, claro que no las manipulamos, claro que no las hacemos pasar hambre, sino todo lo contrario. Y poco a poco empiezan a conversar el director y este entrenador de ballenas y le empieza a revelar un conjunto de secretos, técnicas y tips que podemos implementar nosotros en nuestra vida y con nuestro equipo, con nuestros familiares, con cualquier persona cuando queremos lograr mayor efectividad y comunicación con otras personas. Saludos para ti, Álvaro. Saludos para ti, Medina. ¿Cuánto tienes en tu cuenta bancaria y ya tienes tu millón? ¡Qué buena pregunta por ahí! Bueno, sigamos avanzando al respecto de esto que es bien hecho. Las ballenas y cómo aprendemos a comunicarnos con otras personas y obtener mejores resultados en nuestra vida. Sigamos avanzando entonces. Mira, lo más importante que aprendió Wes, que es el autor, el director, dice el redireccionamiento. Él se dio cuenta que no golpeaban a las ballenas. Él se dio cuenta que no las hacían pasar hambre. ¿Y sabes por qué? Porque estas orcas, estas ballenas, también son llamadas ballenas asesinas. Pesan 5 mil kilos y destruyen todo lo que tienen a su paso, incluso sin darse cuenta. Entonces, mira qué interesante lo que le dijo este entrenador. Le dijo en otras palabras, cuando uno está tratando con un animal, presta atención a esto. Saludos para ti, Elier. Qué bueno que estás ahí desde Veracruz. Cuando uno está tratando con un animal de 5 mil kilos y no habla su idioma, precisa aprender mucho. ¿Por qué? Porque tiene poder y no puedes, literalmente, acercarte a esta ballena, golpeándolo y luego meterte a la piscina esperando que te vaya a tratar bien. ¿Me entiendes el mensaje que quiero decirte? Cuando tú quieres obtener algo, el aumento de productividad de tus empleados, que tus hijos coman sus vegetales, que tu pareja se lleven bien, no puedes hacerlo mediante la manipulación, no puedes hacerlo mediante la fuerza ni física ni psicológica, no puedes hacerlo mediante nada que sea agresivo o violento, sino todo lo contrario. Porque, literalmente, como dice aquí, si tú tienes a un animal de 5 mil kilos en frente, no puedes golpearlo y esperar que te haga caso, te va a destruir. Oye, lo mismo sucede cuando quieres manejar a un equipo de trabajo. Si tú le gritas, lo tratas mal y haces ese tipo de cosas, ¿qué crees que va a suceder? Que te van a hacer caso y te van a decir, sí, sí, claro, no, obviamente no. ¿Qué otras lecciones aprendió? La siguiente es que dice, no lo puedes obligar a la fuerza, literalmente. Se dio cuenta que cuando una ballena saltaba a 3 metros, no era porque el entrenador lo obligaba. Era porque la ballena quería, era porque el entrenador se había ganado la confianza de la ballena mediante la bondad, mediante el buen trato, mediante la amabilidad, mediante los refuerzos positivos. Ese es el aprendizaje número uno del día de hoy. Si tú quieres lograr algo, de hecho ahora me acaba de contactar alguien y me decía de una manera un poquito agresiva, Hey, ¿qué tal si yo ya tengo todo y además quisiera, si me diera la gana estar contigo? Entonces, ¿cómo le hago? Yo ya no necesito nada, me decía. Pero si a mí me diera la gana estar contigo, ¿qué me ofreces? Imagínate. Lo que le respondí fue, más se logra, lo que alguna vez leí en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, más se logra con una cucharada de miel que con un barril de hiel. Más se logra con un buen trato que con un mal trato. Nada se logra con un mal trato. Puedes lograr manipulación por un momento, pero luego vas a sufrir mucho más de lo que ganaste. Con tu equipo de trabajo, con una pareja, con hijos, con lo que sea. Es entonces tan importante saber cómo incentivar. Hablemos de tu equipo de trabajo para poder conseguir los beneficios que estás buscando. Ray Kunan dice, ¿cómo lees por día un libro? Fabuloso. De hecho, esta semana sale en mi canal de YouTube, por si quieres buscar el libro, el video, cómo leer un libro por día, pero básicamente utilizando técnicas de lectura veloz, utilizando técnicas de memoria y utilizando técnicas de escaneo de información. Muy importante, hay miles de personas que leen un libro por día. Entonces, realmente no es extremadamente complicado. Lo que sí es más complicado es tener la disciplina para sentarte todos los días a leer un libro durante una hora o dos horas o treinta minutos, el tiempo que sea que te tome. Sigamos avanzando, entonces. Eso yo te lo había dicho, no puedes golpear a una ballena y esperar meterte a la piscina y que te quiera abrazar. Lo mismo sucede con cualquier otra persona, con cualquier otro ser humano. No puedes esperar golpearlo y meterte con esa persona y, ah, bueno, qué bueno que vienes aquí. Obviamente no. Requieres aprender a incentivar a las personas. Entonces, dice, como te dije hace un rato, la ballena no salta a tres metros porque yo quiero, como entrenador de ballenas, sino porque la ballena lo desea. Así que requieres ganarte su confianza. Requieres tener empatía con tu equipo de trabajo. Si no logras esa unión, esa conexión, nunca van a hacer lo que tú quieres. Es muy importante, entonces, generar esa empatía. Y dice, cuando el animal hace lo que le pedimos y realiza bien una tarea, entonces lo felicitamos, le agradecemos, le damos un incentivo. Esto se llama estímulos positivos. Esto se llama enfocarse en las cosas buenas. De hecho, en este libro me encanta, dice, anota esta frase en donde sea, por todos lados deberías de tenerla. Cuanta más atención prestes a un comportamiento, más se va a repetir. Anótalo. Cuanta más atención prestes a un comportamiento, más se va a repetir. O sea, que si tú todo el tiempo estás diciéndole, mira, a tu amigo, a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa, lo que sea, todo el tiempo le estás diciendo, mira lo que estás haciendo mal, mira lo que no quiero, mira lo que no me gusta, todo el tiempo reforzando ese tipo de actividades, lo que logras es que se repita más esas actividades. Aquí, de hecho, en este libro, cuando hablan de las orcas, dice, la manera en la que las entrenamos es la contraria. Hacemos énfasis en lo positivo. Si la ballena hace algo que no queremos, lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto y redireccionamos su atención a que haga lo que queremos. Y únicamente nos enfocamos en lo que es bueno, hacemos énfasis en lo positivo, hacemos énfasis en lo que queremos, en lo que nos gusta, etc. Lo mismo debe suceder con tus empleados, con tus amigos, con la persona que quieras entablar ese tipo de productividad. Ejemplo, con mis empleados. Si yo los trato mal todo el tiempo y les digo, mira lo que hiciste mal, mira en dónde fallaste, este fue un error, esto va a hacer que se repita ese comportamiento. Pero sí, por el contrario, cuando fallan en algo, les digo, ok, perfecto, fallaste, bueno, enfoquémonos en lo positivo y te enfocas siempre en cómo hacer cosas más positivas, en cómo conseguir los resultados que estás buscando, entonces vas a incentivar a que se repita el comportamiento positivo. Y fíjate que aquí seguramente tengo ahora mismo, o en la repetición cuando miran el video, a un grupo de personas que yo les llamo pequeños cínicos, que dirán, no, claro que no, hay que enfocarse en lo negativo porque lo que está bien, ya está bien, ahora lo que está mal, hay que arreglarlo. Yo pensé también así en algún momento y déjame decirte que no es así. Si las ballenas las golpeas y no hacen lo que tú quieres y las tratas bien y hacen lo que tú quieres, ¿cómo crees que actúan los humanos? No, no, es que los humanos son otra cosa porque tienen un cerebro racional y un por supuesto que no. De hecho, uno de mis maestros del tema de biología me encantaba porque decía él que en el ámbito de la biología y en el ámbito del manejo y adoctrinamiento de animales es la misma metodología que puedes utilizar con los seres humanos. Porque nosotros, los animales, también recibimos estímulos y reaccionamos a los estímulos. Entonces, mira qué interesante. Como te dije hace un rato, ¿cuál es el aprendizaje de este libro bien hecho? Si tú quieres actividad positiva en las personas que están a tu alrededor, requieres enfocarte en lo positivo, hacer estímulos positivos. Decirles cuando hacen bien las cosas, bien, felicitaciones por lo que hiciste, estoy muy feliz, te agradezco y este es un estímulo adicional, por ejemplo. Siempre con tus hijos, con las personas que quieres, con tus familiares, con tu equipo de trabajo. Si haces lo contrario, ¿sabes qué sucede? Que no reaccionan. Con la maldad, con el dolor, nadie reacciona. Y peor aún cuando tienes un equipo de trabajo, de trabajo que va a estar para siempre contigo, que van a seguir. Por ejemplo, en mi caso con mis socios, en un momento yo llegué a ser muy fuerte y sigo siendo fuerte, todos lo saben. Y si algún socio me va por aquí, lo sabrá. Pero básicamente, además de eso, he aprendido, o trato de aprender todo el tiempo, a cómo desarrollar un mejor trato y siempre darles lo mejor, enfocarme en lo mejor, cómo podemos hacer más cosas buenas, cómo podemos obtener más resultados, cómo podemos mejorar los beneficios a las personas sin enfocarnos en lo malo, sino enfocándonos exclusivamente en las cosas que queremos y no en las cosas que no queremos. Saludos para ti, Chago, desde Atlanta. Me encanta, qué buena información. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. ¿Por qué es el objetivo? Compartir conocimientos. Sigamos avanzando entonces. Cuando no prestamos atención a lo malo, sino a lo bueno, hacen lo bueno con más frecuencia. Anótalo también. Si no prestas atención a lo malo, cuando hacen algo malo, redireccionalos y diles, ok, está bien, hagamos esto. Esto bueno. Con los niños, es el mejor ejemplo, ¿no? Estaban por ahí haciendo algo, hicieron algo malo, ok, pintemos. Perfecto. Ey, por ahí hicieron algo, hicieron una travesura, lo que sea, ok, ven, juguemos algo, aprende esto. Pinta aquí, o ve a dibujar, algo por el estilo, ¿me entiendes? Es el mejor ejemplo de todos, de verdad. O sea, de nada te sirve regañarlos, porque lo que haces, no mejoran. ¿Qué van? ¿Qué? Ya hicieron una travesura, ¿no? En el caso de un negocio, pues sí, hubo un costo financiero, hubo un error, etcétera, etcétera, pero existe toda una metodología que está dictada en este libro, por eso te recomiendo que aprendas muchas cosas para tratar los errores, pero ya que estamos hablando de bien hecho, te voy a hablar de la metodología bien hecho, la respuesta bien hecho. Cuando alguien reacciona de la manera correcta, ¿cómo debemos enfatizar esas respuestas para que se sigan dando? Eso es lo que tú quieres al final. Si la gente, acuérdate, tus seres queridos, tus hijos, tus parejas, tus familiares, tu equipo de trabajo, las personas que te rodean, hicieron cosas buenas, debes enfatizarlas, debes estimularlas para que se sigan dando esas cosas buenas. ¿Qué tienes que hacer? Hay cuatro pasos. El primero de ellos, elogia a las personas de inmediato. ¿Hicieron algo bien? ¡Eh, bien! ¡Felicitaciones! Elógelo de inmediato. Es un estímulo. De hecho, los perros de Pablo, el famoso ejemplo en donde, cuando sonaban una campanita, les daban comida a los perros, sonaban una campanita, le daban comida a los perros, y resulta que los perros empezaban a salivar cuando recibían la comida. Después de algún tiempo, sonaban la campanita, y ya no le daban comida a los perros, y empezaban a salivar. ¿Qué significa eso? Estímulo inmediato es igual a la creación de un patrón biológico que hacen que repitan la acción. Súper importante, porque te estoy hablando de biología, no solo de administración de empresas. ¿Dónde? Desde Perú. ¡Qué bueno que estás por aquí, Enzo! Muchísimas gracias. Sigamos avanzando entonces. Elogia a las personas de inmediato. ¿Hizo algo bueno? ¡Eh, felicitaciones! Después de eso, diga específicamente qué hicieron bien. ¡Ey, felicitaciones! Me gustó mucho que este mes incrementaste tus ventas. ¡Ey, felicitaciones! Me gustó mucho que este mes sí hiciste tus tareas y ganaste tus clases. Etcétera. ¡Ey, felicitaciones! Me gustó que este mes sí hiciste algo que habíamos acordado. Todos los días. Ok, perfecto. ¿Qué sigue? Comparte tus sentimientos. Me siento muy alegre por esto. O por ejemplo, decirles, ¡Ey, no pensé que me fuera a sentir tan bien cuando tú hicieras esto! O por ejemplo, decirle, ¡ah! a compartir tus sentimientos. De verdad, que estoy más feliz de lo que imaginaba. ¿Me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Estoy feliz, estoy agradecido, estoy emocionado por tu buena actitud. Me agradas más por lo que hiciste. Estamos más conectados por lo que acabas de hacer. Lo estimulas. Le dices, está bien, felicitaciones, me siento bien y luego de eso, aliéntalos a que sigan. ¡Ey, sigue adelante! Así de sencillo. Imagínate, tú tienes un empleado que aumentó sus ventas. ¡Ey, felicitaciones! Me siento muy feliz porque incrementaste tus ventas este mes. Sigue adelante. Eso, eso ya es un estímulo positivo. Obviamente, hay muchas cosas más. En los niños, les puedes dar un premio, etcétera. Les puedes dar un abrazo, les puedes dar un beso, les puedes, a tu equipo de trabajo, puede haber incentivos adicionales en efectivo o premios como, no sé. Tú tendrás una idea de qué estímulos puedes hacer, pero el aprendizaje de hoy es que más se logra con una cucharada de miel que con un barril de hiel. infligiendo dolor en las personas, no vas a hacer que actúen. Infligiendo más emoción, más felicitación, más estímulo positivo y enfocándote en las cosas correctas, así vas a lograr que hagan lo que tú quieras. Y para terminar, una de las grandes cosas que aprendí en este libro es que eso también puedes hacerlo contigo, con mí mismo, contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué también puedes hacerlo contigo? Cuando hagas cosas malas, ok, perfecto, hice algo malo, está bien, ahora ¿qué hago de bueno? Cuando hagas algo bueno, hey, felicitaciones por haber hecho algo bueno. Una palmadita en el hombro, sigamos haciéndolo y me aliento a seguir avanzando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi mente se va a acostumbrar a hacer las cosas que sí quiero hacer. Hey, hoy sí hice ejercicio, quería hacer ejercicio, perfecto, felicitaciones, sigamos así. Hoy sí, hice una tarea que quería hacer, felicitaciones, sigamos así. ¿Me entiendes? Todo el tiempo estimulándote a hacer las cosas que sí quieres. Eso fue uno de los aprendizajes de este libro, bien hecho, el método para poder estimular a la gente positivamente y obtener los resultados que buscas en tu equipo de trabajo y en todo tu entorno, también hazlo contigo mismo. Eso es lo que yo hago todos los días, ¿sabes? Para tener energía extraordinaria, alguien me pregunta, ¿cómo le haces para tener energía todo el tiempo, en especial a una de la mañana, a dos de la mañana y siempre estar así? Pues bueno, primero que nada, yo la genero de adentro. Digo, ok, no hay estímulo, no hay alegría ahora mismo, pues venga, yo lo tengo y lo saco de donde sea. Importantísimo. Ese es el objetivo de esto, este es el libro Bien Hecho de Ken Blankard. Saludos para ti, ¿cómo se nombra este libro? Bien Hecho, Bien Hecho es el título del libro, lo puedes ver aquí. Nos vemos en un próximo episodio, esto fue El Club de la Mente, déjame comentarios para saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera, qué cosas te han gustado, qué cosas no te han gustado, qué debo mejorar, qué otras cosas quisieras que hiciera para mejorar la experiencia de esta aventura, de este reto que quiero que me acompañes en este viaje en mil libros en mil días, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Te pido también que compartas esto con otra gente porque queremos impactar al mundo, inspirar a otras personas y que sepan que todo es posible hacerlo. No te olvides de hacer El Club de la Mente sobre la buena nutrición. Perfecto, estaremos hablando sobre este tema fabuloso, todo el mundo sabe que soy un obsesivo por este tema de la buena nutrición, como algunas personas dicen, pues no deberías hacer esto y yo les digo, sí debería porque la biología es la biología. Entonces, observa tu resultado y basado en tu resultado sabrás si estás alimentándote bien o no. Pero bueno, eso es el otro tema, nos veremos en un próximo episodio. Esto fue El Club de la Mente, te pido una vez más, compártelo, queremos llegar a miles y nos vemos en un próximo episodio de El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco.